Pues, hola a todos. Como bien comentan, me llamo Isaac. Ahí está mi correo. Si gusta a alguien mandarme algún pensamiento o algún reclamo, cuando gusten. Y, pues, bueno, si gustas, iniciamos, Javier. Va. Bueno, pues, al final de la plática, me gustaría mucho que supiéramos cómo se empieza un proceso de emprendimiento y, más que nada, cómo podemos aprovechar el análisis de datos en ello. Bien, más o menos les hablaré que, de hecho, eso es como un tipo de conclusión, de que para llegar a hacer de verdad machine learning y cualquier técnica, hay un paso muy antes que es más bien la definición del negocio y, pues, que tienes que tener una infraestructura de los datos. Después vamos a ver qué tipo de datos y análisis se usan en startups, donde no hay muchos datos, pero hay que tomar muchas decisiones y es donde, pues, si tienes que tomar decisiones los hacen datos, cuando no hay muchos datos. Entonces, es algo muy interesante esa parte. Y, pues, una de las conclusiones es que comprenderá que el nivel de análisis o el nivel de machine learning o el nivel de modelo que uses está a la par de la definición de tu modelo de negocios. Es decir, si no tenemos un bien definido modelo de negocios, tampoco podemos aplicar tantos modelos. Porque acuérdense que lo primero aquí es entender la problemática. Y específicamente el outline es por qué emprender es importante, qué aprendes y emprendes, hasta arriba. Y aplicaciones en la industria, específicamente voy a hablar de cómo funciona mi empresa, voy a dar un poquito más de detalles de qué tipo de algoritmos usamos específicamente. Y algo que hasta me sirvió de aprendizaje es volver a listar mis errores y volver a saber qué haría diferente si volviera a iniciar la compañía. Bueno, empezamos con 2 gráficas. Del lado izquierdo vemos la tasa de desempleo por nivel educativo. Estos son datos de 2014. Y contra los trabajos, el número del incremento de los trabajos de STEM, que tiene que ver con matemáticas, tecnologías, datos, etcétera, del 2010 al 2020. Vemos que los 2 están subiendo. Lamentablemente, la tasa de desempleo a nivel educativo, entre más se estudie la gente, más tasa de desempleo hay. Pero algo interesante es que hay un incremento muy importante en las personas que se necesitan para todo el manejo de datos, para todo el manejo de toma de decisiones, para la creación de tecnología. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues hay un mismatch entre las personas que están estudiando contra lo que está necesitando en el mercado, básicamente. Entonces, realmente una de las, a mí me causa mucho, mucho dolor ver este y leer este tipo de casos donde hay una persona que se llama Gabriela, que con todo un currículum, con doctorado en el extranjero, en las mejores universidades, vuelve a México y muchos de ustedes ya lo saben, lamentablemente, pues tiene un sueldo quincenal de 1,264 pesos y una pensión de 300 pesos al mes. Entonces, a mí se me hace realmente que es como un tipo de desperdicio. Porque una, pues no está viviendo bien porque lamentablemente hay un mismatch entre lo que ella aprendió y la industria. No necesariamente tiene que ser a veces lo mismo, pero creo que es importante que tengamos opciones. Es decir, que los matemáticos y los físicos y los ingenieros, y específicamente los matemáticos y físicos, porque vengo de ahí, tenemos como muy buenas habilidades y que se podrían explotar, pero hay veces que no sabemos dónde podemos aplicarlas. Y, pues, bueno, justo en el desempleo. Cuando vamos a las maestrías y doctorados, muchas personas me dicen, bueno, pues ya acabé maestría, pero ahora quiero trabajar, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces, una de las decisiones personales que yo tuve es, antes de hacer una maestría, quería saber 100% hacia dónde iba a ir y, pues, obviamente hay que resolver parte de la vida en el cómo vamos a generar y cómo podemos tener una buena calidad de vida. Entonces, no les digo que se pasen a este mundo ni nada por el estilo, pero lo que sí les digo es que hay que tener alternativas, pues, básicamente para vivir bien. Ahora sí, quiero comentarles una de las cosas que me pasaron a mí cuando empecé a hacer todo este tipo de proyectos. Realmente yo era una persona más introvertida. Pues, estamos con los libros, con las ecuaciones y todo ese tipo de cosas. Y, realmente, en la escuela, pues, no te enseñan, oye, pues, cómo dar un mensaje, ¿no? Cómo hablar con las personas, cómo hacer una relación, etcétera. Entonces, una de las cosas importantes aquí en el emprendimiento es que tienes que hablar. O sea, no hay, o sea, realmente creo que tu éxito también depende de qué tan bueno se hace en comunicar tu idea y qué tan bueno se hace en escuchar y aprovechar el ambiente. Les voy a pasar unas diapositivas muy rápidas de emprendimiento. Este libro a mí se me hace excelentísimo. Les dejo el dato para que si alguien quiere verlo en el futuro. Lo que me gustaría mucho de esta charla es que vean que emprender es importante. Emprender con datos es una ventaja competitiva muy grande. Y, aparte, creo que podemos aprender mucho y no solamente aplicar nuestras habilidades técnicas, si es que vienen de este mundo de datos o de ingeniería o de este tipo de mundo. También puedes cultivar tus otros tipos de habilidades. Y, en general, este es un libro que yo recomiendo mucho. Es, en realidad, este tipo de libro. Ahí sí tienen algún chat o algo. Yo tengo un PDF de un resumen en español y con gusto se los mando. Está muy, muy interesante. Quiero verlo súper rápido. Hay 7 mitos del emprendimiento. Y, pues, una de las cosas es que los emprendedores son individualistas. Ellos hacen todo el trabajo. Una de las cosas, y específicamente mi empresa, es yo no hice la plataforma ni tuve por qué aprender a desarrollar en Angular o ese tipo de cuestiones. Yo lo que hice fue aliarme con un equipo, amigos míos, y que me ayudaran a hacer eso que me faltaba hacer. Yo no me considero especialmente inteligente. Realmente creo que una de las cosas importantes es este skill de la comunicación y de saber cómo podemos motivar a las personas. Entonces, realmente no tienes que ser el más inteligente ni tienes que ser, digamos, la inminencia para emprender. Una de las cosas importantes es que esto es de construcción. Esto no va de, pues, yo, mis papás tienen una empresa, entonces yo también vi que era una empresa y, pues, yo también quiero hacer eso. Realmente es encontrar una necesidad, entenderla y ver qué podemos proponer. Realmente el riesgo es algo muy, muy, este, muy grande en todos los temas de emprendimiento. Realmente, o sea, si no se les bien sinceros, yo estuve a punto de tirar dos veces la toalla ya en un año, porque, pues, a lo mejor pensaba que lo que estaba haciendo, pues, no estaba teniendo tantos frutos. Sin embargo, hay que seguir apostándole y, pues, apostar por una idea es interesante, pero, pues, está padre porque al final tú apuestas por tu idea, tú apuestas por eso que te gusta hacer y al final vas a aprender algo y eso es muy importante. Y muchas personas piensan que las personas que son más carismáticas, pues, son las que les va a ir bien, ¿no? Pero, lamentablemente, a veces no. O sea, a veces podemos ser un poquito más introvertidos, pero tener una buena planeación para poder hacer un buen negocio. En general, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención porque muchas personas me preguntan, oye, ¿por qué terminaste el mundo reciclaje, no? Si haces cosas de datos. Entonces, realmente, pues, estuvo muy interesante. Realmente es más como saber en qué contexto estás. Y una vez que ves una problemática, tratar de entenderla y desarrollarla. Esto no es de la noche a la mañana, ni tienes suerte, ni tienes nada. O sea, realmente la oportunidad, como aquí dice el mapa, es la correlación entre la preparación y la preparación y más bien la intersección. Realmente hay que ser disciplinados. Yo, siéndole bien sinceros, tengo 2 empleos. Este, hay que invertir mucho en esto. Realmente hay que, tienes que hacer de todo. Tienes que hacer un poco de marketing, aunque no lo entiendas. Tienes que hacer datos. Tienes que hacer un poco de ingeniería. O sea, realmente, o sea, Google ahí está. O sea, realmente creo que los que no, o sea, cuando alguien tiene un problema, sí hay forma. Hay muchos datos, muchos libros que podemos aprender y ver. Y este es como el esquema en general. Se los quiero enseñar nada más como para que sepan qué tipo de metodología he usado como para seguir mejorando y haciendo modelos de negocios. Uno importante es quién es tu cliente. Viene segmentación de mercado, qué tipo de, o sea, el perfil y el user persona y todo ese tipo de cosas, el tamaño del mercado, etcétera. No voy a andar en esto. Solamente quiero comentárselos en general. Viene ahí de dónde viene. Esto es una metodología de la MIT muy buena. Y, pues, bueno, la siguiente etapa, pues, es de qué puedes tú hacer por el cliente. Tratar de ver, definir el core business y varias cosas. Después, pues, más o menos, cómo tu cliente adquiere tu producto, los canales de distribución, bla, bla, bla. Después, cómo podemos hacer dinero, ¿no? Y esto es donde viene más importante. De hecho, eso es en lo que yo más he tenido errores, el definir muy bien el modelo de negocios. Al final, una de las cosas casi finales es cómo diseñamos y producimos el producto y, al final, cómo lo escalamos. Entonces, es todo un viaje realmente. Y, si se fijan, hay algunas como intersecciones que te devuelven a este tipo de cuestiones. Y estas cosas de iterar. O sea, esto no es de yo sé todo. Yo no conozco alguien que haya hecho un negocio en una idea y ya quedó. Sino es rebotar, pensar y tratar de mejorar, básicamente. Entonces, esto se lo recomiendo. Es una muy buena metodología. Si alguien quiere ver este tipo de cosas, se los dejo. Pero, bueno, pasamos un poquito a lo de datos. Esto es un pipeline, o sea, en general, de cómo funcionaría un modelo o cómo integramos un modelo. Entonces, antes de eso, hay mucho que aprender. O sea, antes de eso, pues, tienes que tener un negocio, básicamente. Y eso es lo que quería comentarles mucho el día de hoy. Es que, al final, ya empresas muy constituidas como Didi, como otro tipo de empresas, pues, ya tiene todo un pipeline, ya tiene muchos datos. Y es donde ya, pues, hay una persona que trabaja en esto, pues, se siente como pez en el agua. Pero acá, donde no tienes datos, donde tienes que tomar muchas decisiones, donde no sabes en qué basarte, es donde realmente hay que ser un poquito menos exigentes y tratar de ver cómo podemos no tener que depender de que tengamos los datos en una base de datos hermosa, que sea escalable. O sea, al principio, la verdad es que importa mucho más la problemática, ver cómo la resuelves y ver, a lo mejor, cositas muy simples te pueden ayudar a, pues, trascender en este tipo de cosas. Y una vez que tengas un modelo, pues, lo vas refinando muy poquito a poquito. O sea, yo pensé que iba a empezar, ¿no? Pues, con un modelo de, no sé, una relación logística, algo así muy, bueno, pues, sencillo. Pero realmente hay muchas cosas antes que hacer. Les platico rápidamente qué es lo que hacemos en nuestra startup. Como bien dijeron, nosotros tratamos de hacer un modelo que es donde generamos negocios tratando de atender a personas desde una caja de papel. Tratamos de cerrar el ciclo para cada persona individual donde queremos reciclar todas estas tesis, cuadernos, libros y todos que tenemos ahí. Y hay personas que tienen más de 500 o 600 kilos de papel en sus casas. Y se los digo porque yo trabajo en eso. Entonces, es sorprendente que a veces ese material lo tiran. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es reintegrarlos en el ciclo del reciclaje a través de esta solución. Tenemos una aplicación, con gusto, ahí está, Raypal.com.mx. Después tenemos zonas o zonas donde tenemos servicios. Estas zonas están definidas por clusterizaciones. Lo que hacemos aquí es hacer una clusterización jerárquica donde estamos tratando de encontrar por distancia o por similitud la distancia de los clientes. Entonces, después en este punto tenemos ciertos clústeres donde definimos ya una ruta y aquí es importante, definimos los costos para ir a cada clúster. Entonces, después usamos pues algo de Operation Research que tiene que ver más con la minimización del costo para saber qué ruta me conviene. Y, pues, bueno, les menciono en general qué es lo que yo uso aquí en mi negocio. Una de las cosas es el ruteo. Aquí tenemos un ejemplo de una ruta del día de ayer y cada punto representa una recolección. Esto que tenemos de fondo es OpenStreetMaps. Es como el Google Maps, pero en versión gratis. Y hay muchas herramientas. Realmente, pues, falta nada más como saber para qué lo quieres usar realmente. Entonces, una de las cosas, aparte del ruteo, pues, es qué días me conviene pasar o qué días defino por zonas. La segmentación del mercado y un poco de optimización del servicio al cliente. Es de saber yo todos los esfuerzos que hago en marketing, en llamadas, en todo tipo de adquisición, cómo los puedo mejorar. Y aquí tenemos como una basecita de datos como para que vean qué tipo de estructura de datos más o menos se tiene. Pues, es una columna, un ID de recolección, latitud, longitud, cuándo generaron la recolección y los horarios que están definidos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos varias combinaciones, no solamente de orden, sino también de horas. Entonces, hay que tomar una buena decisión en el sentido de cómo, aparte de ir con ellos, tengo que tomar varias decisiones y lo que quiero es encontrar aquella decisión que me minimice los costos y me maximice la rentabilidad. Y el problema es muy sencillo. ¿Con cuál voy primero? O sea, ¿cuál sería mejor? ¿Sería así o así? Y esto depende del, o si tengo varios recolectores, ¿a quién mando? Entonces, este es un problema básico, el vehicle work problem y todo lo que tiene que ver de operation research de esto. Entonces, en general, una de las cosas y que quiero tener un poquito de tiempo para preguntas es, quiero, enlisté un poquito de los errores al emprender y yo diría, este, una de los errores principales que yo hice y se los digo sinceros es, definir la problemática definirá tu futuro y tu modelo de negocios. Es decir, una de las problemáticas que yo veía es que las personas querían reciclar pero no tenían las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues, tratar de hacer alguna herramienta que fuera, que hiciera que estas pequeñas cantidades se pusieran, se pudieran reciclar. Entonces, si tú defines esa como tu problemática, tú defines ya más o menos tu modelo de negocios. Pero la problemática podría ser antes. Podría ser, en Jalisco, por ejemplo, se generan 8 toneladas de basura día por día y más o menos como el 31% son reciclables. Entonces, son como 2,700 toneladas al día de productos desperdiciados. Que esto es espacio desperdiciado, agua, energía, eléctrica, muchísimas cosas. Entonces, imagínense que definamos el otro como problemática. Entonces, realmente, aunque están ligadas, la solución a resolver el problema es diferente. Y, realmente, por eso les digo que es muy, muy importante definir como qué es lo que quieres resolver. Y yo lo he cambiado varias veces, nada más como para comentarles. Y, pues, bueno, definir completamente tu modelo de negocio es una cosa de experimentación. Realmente es ver, a ver, por intuición voy a ver si esto funciona. Por ejemplo, una de las cosas que ha servido acá y que para unas personas era obvio, pero para mí no lo era, era a lo mejor yo incentivo a las personas a reciclar con un incentivo. Un incentivo, en nuestro caso, era algo como algún cosmético verde, algún shampoo vegano, cosas así. Y te nos dimos cuenta que las plantas y todo este tipo de cuestiones más verdes, o sea, funcionaban mejor para atraer a los clientes. Entonces, realmente es cuestiones de experimentar y ver, OK, voy a lanzar una campaña en Google, voy a hacer un experimento A, B, donde voy a comparar dos tipos de poblaciones con un tipo diferente de tratamiento y veo, a lo mejor hay un t-test para hacerla, para ver si es estadísticamente significativo, etcétera. Entonces, esto es de experimentar y es donde ya tu experiencia en matemáticas, en estadística, en datos, te pueden ayudar. Pero primero tienes que tener la problemática y saber qué es lo que tienes que hacer. Otra cosa, la velocidad es vital. Una de las frases que yo he escuchado que me hizo mucho sentido es, si no te avergüenzas de tu primera versión del producto o servicio, te tardaste mucho tiempo en lanzarlo. Entonces, yo tardé muchísimo tiempo en lanzar mi primera versión de la aplicación porque quería agregarle cosas, quería ver si esto funcionaba, pero realmente no tenía bien definido mi MVP o el producto mínimo viable. Entonces, puede sonar trivial, pero luego como que si nos queremos que todo salga perfecto y que tenga toda la ciencia de datos del mundo y es ahí donde yo les diría, ¿sabes qué? No necesitas todas las ciencia de datos del mundo, mejor necesitas definir tu modelo de negocio, es tu problemática y después, naturalmente, va a llegar el momento donde ya vas a tener que hacer cosas como ruteo y cosas más interesantes. Pero al final, primero, todo es como intuición de negocios y ya luego pasas a una segunda etapa donde ya empiezas a tomar un pequeño de decisiones con datos, te ayudas a mejorar el negocio. Monetizar y monetizar y monetizar. Aquí es donde yo creo que he fallado más en general. Mi primera, o sea, yo no fundé esta empresa para hacerme millonario ni para ganar mucho dinero. Yo quería resolver la problemática y quería darles un servicio a estas personas. Pero realmente aquí, a mí me daba un poquito de, no miedo cobrar, no sé cuál será la palabra, pero no sentía que podía cobrar realmente. Entonces, ¿por qué no sentía eso? Pues porque no entendía la problemática del cliente. Tienes que entender muy bien qué es lo que le duele a tu cliente. Es decir, a lo mejor le duele a alguien tener ahí tanto papel porque se pueden hacer ratas, se pueden, este, polvo, todo ese tipo de cosas molestan a las personas y hasta los saca de sus cabales. Entonces, si tú entiendes eso, que le estás resolviendo este dolor a esta persona, es donde ya puedes saber, cuánto le vas a cobrar y si ella estaría dispuesta a cobrarlo. Pero si no, o sea, si no lo ves desde sus zapatos, este tipo de cosas de no cobrar, pues, pueden sucederte así como a mí. Por eso es muy bueno tratar de conocer a tus clientes y usar los medios más sencillos para lograrlo. Yo, las primeras veces que empecé a hacer esto, yo quería tener una base de datos y tener así el ID del Facebook y de no sé qué cosas. Pero al principio, hasta literal así meterte al perfil de la persona es algo sencillo que no te va a llevar mucho tiempo hacer un pipeline o algo por el estilo. Si no, puedes empezar a conocer a tu cliente con cosas bien simples. Tal vez sea muy manual, sí, pero en general está sencillo hacerlo. Y no necesitas ahorita hacer todo una base de datos y hacer un modelo y predicción porque no es el momento de hacerlo. Y es a donde voy. No necesitas perfección, necesitas progreso. No necesitas hacer tu mejor modelo y a lo mejor un porcentaje que saques es lo mejor que puedes hacer. Y hacer experimentos, a lo mejor no tomas la muestra significativa, pero te ayuda a tomar la siguiente decisión rápido. Puede servir. Entonces, lo que necesitamos aquí es no busquen hacer el mejor modelo del mundo, hagamos algo rápido y que vaya progresando. No necesitas la mejor infraestructura para hacer datos, análisis de datos al principio. Obviamente es muy bueno tener todas las mejores prácticas, pero con la base de datos de las transacciones ya te puede llevar mucho y a veces sacar porcentajes es el único que necesitas. Les platico rápido. Hay unos experimentos que estuvimos haciendo con llamadas para ver qué tipo de negocio funcionaba mejor. Y solamente con sacar del total de cuántos llamamos, cuántos atienden, ya estamos mejorando. Ya después, ahorita estamos haciendo un modelo de propensión para ver cuál es la probabilidad antes de que llamen que lo acepten. Entonces, eso es lo que les digo. Te tardas 2 semanas en hacer el modelo, imagínense. Pero necesitas datos. Y necesitas datos de la persona que está marcando para que te esté dando datos de calidad, estar monitoreando todo ese tipo de opciones y aparte necesitas tener la visión bien de lo que quieres resolver y con eso te va a llevar al siguiente paso y al siguiente paso y al siguiente paso. Conclusión, no tengas miedo en emprender. Lo peor que puede pasar es que aprendas algo nuevo. Muchas gracias. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.